Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana a través de una videollamada, Ariel Katz, él es el Head de Ambiente a nivel regional de Mercado Libre. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buen día. Con gusto de saludarte. Gracias por estar aquí tan temprano. Oye, y preguntarte primero, y qué interesante que tengan a un Head de Ambiente en Mercado Libre, ¿qué haces desde esa posición? Bueno, yo tengo una posición que tiene que ver con trabajar sobre todo con los impactos ambientales de la compañía, desde lo más básico que es la medición de la huella de carbono a nivel cross de la compañía en todos los países que operamos, y pasando por todo lo que es el reporting de nuestros impactos ambientales, y luego de eso trabajar en dos frentes, un frente que tiene que ver con reducir la huella ambiental de Mercado Libre, ahí tenemos varios programas que ya te puedo contar en un momento, y después tenemos otro frente que es relacionado con trabajar en carbono en términos de preservación y regeneración de espacios naturales. Es un trabajo bastante amplio, pero en esos dos frentes. Qué interesante. Y es que Mercado Libre es el mayor jugador de comercio electrónico en América Latina. De las empresas va variando el valor de capitalización de mercado, pero normalmente es de los primeros tres lugares en valor de capitalización de mercado, pero sobre todo la naturaleza del negocio implica mucho movimiento. Y supongo que ahí hay mucho que hablar en términos de la huella de carbón, en llevar todas las compras electrónicas a los hogares de millones de personas en América Latina. Obviamente son el mayor jugador de comercio electrónico en México. ¿Qué hay de ello? Obviamente la electrificación es un componente clave. Sí, a ver, lo que nosotros nos hemos planteado estratégicamente es que poder crecer de manera armónica y ordenada en nuestros impactos con el ambiente. Y es un tema que tiene que ver con la estrategia empresarial y está embebido en la estrategia de la compañía. Así que nos preocupa y nos ocupa todos los días. En ese marco, digamos, tenemos algunas acciones, ya como estás comentando, que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de nuestros paquetes, de los artículos que compran nuestros buyers a través de nuestra flota eléctrica. Esta flota eléctrica es de las más grandes de Latinoamérica en este momento. En México la distribución eléctrica de última milla ha crecido en un 1000% entre el año pasado y este año. Tenemos ahora 165 vehículos operando y distribuyendo paquetes. Y esperamos poder crecer mucho en este plano. Tenemos ya varios compromisos que son públicos en torno a flota eléctrica. Y bueno, esperamos para fines de este año, comienzos del año que viene, ya haber duplicado. Y adicionalmente también tenemos un objetivo agresivo de llegar a 10.000 vehículos eléctricos para el año 2025 en toda la región. Esto tiene que ver muchísimo con el impacto de distribuir estos paquetes. Claro, no, pues es un objetivo formidable. De las, ahí nos dice 165 unidades eléctricas en México, ¿cuántas tienen en toda la región? En toda la región tenemos más de 500 en el momento. Estamos con una cantidad importante de unidades entrando en operación en estas semanas. Así que es un proceso bastante dinámico que no solamente tiene que ver con conseguir y disponibilizar estas unidades, lo cual ya de por sí es bastante difícil en nuestra región, sino también tiene una contracara que por ahí es un poco más invisible hacia nuestros compradores, que tiene que ver con que al mismo tiempo que agregamos unidades eléctricas, estamos construyendo la infraestructura de carga para estas unidades. En nuestros sitios logísticos que tenemos ubicados en nueve ciudades de México, estamos construyendo infraestructura de cargadores para estos vehículos eléctricos, lo cual implica un trabajo que obviamente es una inversión importante y además es un trabajo importante de ingeniería poder hacer que esto funcione, ya que estamos netamente apoyándonos en infraestructura propia para poder tener estos vehículos cargados y operativos todos los días en la calle. Claro, y es que eso que mencionas es clave porque no solo es comprar el vehículo eléctrico y ya, sino entender cómo se mueve en el ecosistema de la logística, de la enorme que tienen ustedes que deben tener en los tiempos de carga, por ejemplo, que a diferencia de los vehículos de combustible interna, pues vas, te tardas 20 minutos dependiendo cómo esté instalado, incluso hay quien tiene los propios dispendios de combustible ahí mismo y pues es otra dinámica, nos tienen que calcular muy bien el cuidado de las baterías en términos de la potencia de la carga, digamos, etcétera, y de ahí la inversión, pero sobre todo el conocimiento. ¿Cómo ha sido justamente esa curva de aprendizaje en la gestión de flotas eléctricas tan grandes? Bueno, a ver, es un proceso al cual iniciamos hace algo más de dos años, con algunas unidades, especialmente en México. Estamos obviamente aprendiendo bastante también a medida que vamos creciendo en este proyecto. Una cosa ha sido comenzar con pocas unidades y poder escalar este proyecto a miles de unidades en la región es un aprendizaje constante, lo que tiene que ver por un lado con la operación de las unidades. Esto por ahí es un poco más natural porque las unidades eléctricas en general son más fáciles de operar que las unidades a combustión en el sentido que tienen una transmisión directa mucho más fácil, mucho más sencilla, son más silenciosas. Entonces, en ese sentido, la adaptación ha sido bastante rápida, pero bueno, hemos tenido un aprendizaje mucho más pronunciado en lo que tiene que ver con los términos de ingeniería de nuestros sitios, de construir una red de carga y de poder hacer que los vehículos estén disponibles todos los días cargados para salir a repartirnos. En esto ha sido bastante natural. Nosotros tenemos un ciclo operativo que es entregar los paquetes de día, los vehículos duermen naturalmente en nuestros sitios logísticos de noche, así que ahí tenemos el tiempo suficiente para poder cargarlos y tenerlos operativos y listos al otro día. En ese sentido, ha sido bastante natural el ajuste, pero bueno, como todo es un proceso que está en marcha y nos vamos encontrando con distintos desafíos que, por suerte, el equipo de transporte ha venido trabajando súper profesionalmente y con mucha fuerza, así que estamos muy orgullosos de lo conseguido hasta ahora. Claro, y además habría que sumar que el mercado los tenga, ¿no?, los vehículos eléctricos, porque sé que a veces también, o sea, ustedes pueden decir, vamos a crecer tanto y luego vas al mercado y dices, oigan, necesito tantas camionetas y resulta que no necesariamente están disponibles porque ahí va avanzando el mercado, sobre todo en América Latina, y eso debe ser un reto también significativo. Ahora, por otro lado, ¿qué hay, digamos, de la eficiencia en términos de los centros, los CEDIS, los famosos centros de distribución? Aquí recientemente estuvo el gobernador del Estado de México inaugurando el de Tepozotlán, que es una cosa enorme, muy sofisticada, con una gran capacidad. ¿Qué hay de esa parte del insumo energético? Bueno, efectivamente, a ver, nosotros tenemos un plan que es también bastante ambicioso, que tiene que ver con ir migrando nuestros centros de distribución a consumir 100% de energía renovable. Es un objetivo que también tenemos a nivel corporativo y más allá, por ahí, de las diferentes realidades que tienen los mercados en los cuales operamos, que tienen que ver desde la disponibilidad de esta energía hasta los marcos legales que, por suerte, van evolucionando en los diferentes países. Ahí, como bien anticipaste, este año hemos conseguido migrar nuestro centro de distribución en Tepozotlán, que es el más grande que tenemos en México, el más importante, a operar con 100% de energía renovable. Este proceso que comenzamos este año en México va a seguir por la migración sucesivamente de otros centros de distribución. Seguramente vamos a tener un par más el año que viene migrados. Así que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de esto. Y además, esto se complementa con otro programa que tiene que ver con la medición, la medición inteligente de los consumos energéticos en tiempo real para estos sitios, lo cual es el puntapié inicial, de alguna forma, para poder encarar diferentes programas que tienen que ver con la eficiencia energética. Es algo también que venimos trabajando en los diferentes centros de distribución en la región. Claro. Ariel, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más. Algo importante, yo creo, por el volumen que manejan es residuos. Así que, si quieres, regresando al corte nos cuentas en esa parte que hay en cuanto a Mercado Libre. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Ariel Katz. Él es el Head de Ambiente a nivel regional de Mercado Libre. Regresamos en un momento con más.